La siguiente ponente es Delia Gutiérrez, que viene de AEMET y del proyecto Sinovas, que nos va a contar. Gracias, buenos días. Espero que esto siga encendido, Ana. Bien, yo vengo a hablaros de la experiencia de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología en Ciencia Ciudadana. Nosotros tenemos la suerte de que hay en España una cantidad enorme de gente, que a lo mejor no os podéis imaginar, que son entusiastas de la meteorología. Y están muy conectados a las redes. Ese era un potencial que AEMET quería aprovechar y de eso se trata este sistema del que voy a hablaros. Este señor que veis aquí, podemos decir que fue el primer aficionado a la meteorología, que sepamos. Se llamaba Manuel Rico Sinovas, vivió en el siglo XIX, era físico, era médico y, como os digo, un entusiasta de la meteorología. Entonces, cuando buscábamos nombres para nuestro sistema, un compañero muy listo empezó a manejar palabras, sistema, notificación, observaciones, singulares. Y dijo, mira, qué coincidencia, en las primeras letras le vamos a hacer un homenaje a este señor. Así que le llamamos Sinovas, Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares. Pero a lo mejor os preguntáis qué es eso de observaciones singulares. Bueno, pues es la palabra que encontramos que mejor podía definir el tipo de fenómenos que queríamos que los ciudadanos nos contaran y nos reportaran. Que son fenómenos que sean de ámbito local, poco frecuentes, de intensidad significativa y potencialmente con un impacto social importante. El ejemplo más claro, un tornado. Un tornado puede pasar a dos kilómetros de una estación meteorológica y no enterarnos. Un tornado, con suerte, en nuestro radar puede dejar algún indicio, alguna señal que dé indicios de que por ahí está pasando algo, pero no tendremos la certeza. Un tornado desde un satélite no lo vemos ni por casualidad. Así que nos estaba haciendo falta algo así. Esto se llama sinovasaemed.es, la página web. Es el sistema en el que cualquiera puede llegar y consultar la información que ya tenemos recopilada en los cuatro años de experiencia o tres o cuatro años desde 2013 de experiencia que tenemos. Y también puede añadir reportes. Para añadir reportes sí que es necesario registrarse. Para ver los que hay, no. Bien, tenemos unas preguntas frecuentes para quien tenga alguna duda de cómo manejarse por la web. Tenemos una guía de fenómenos para quien tenga dudas sobre en qué consisten cada uno de los fenómenos que recogemos. Los fenómenos son tornado, vórtice de racha, torbanera, tuba, etcétera. Ahora, si no estáis familiarizados con esa jerga, pues os pueden parecer raros, pero en la guía de fenómenos vienen todos descritos y la mayoría están relacionados con tormentas fuertes. Porque las tormentas son precisamente el fenómeno meteorológico que tiene las dimensiones en las que a veces se nos escapa lo que pasa. Bien, lo que quería destacar es que los fenómenos… Se puede hacer un filtro por tipo de fenómeno, se puede hacer un filtro por fecha, se puede hacer zoom. Esto está sobre Google Maps y está hecho con software libre por un compañero de la casa, un desarrollador fantástico que tenemos. Pero, además, los fenómenos están validados. Es decir, no se trata solo de que cualquiera llegue y nos cuente una película, sino que después tenemos que estudiar nosotros si eso es verosímil y le damos una fiabilidad. La fiabilidad baja, media, alta y en algún caso muy raro nos quedamos en que es imposible de validar. Y en algún caso que vemos que es completamente inverosímil, que no cumple los requisitos, pues entonces lo eliminamos del sistema. Bien, este es un ejemplo. Un tornado que hubo el día 1 de diciembre en Palos de la Frontera. Ese tornado os lo recomiendo, es muy curioso. Seguramente es el tornado más fotografiado de España porque ocurrió en pleno día, ocurrió en una zona bastante poblada y entonces causó destrozos y tal. Hay vídeos curiosísimos, ponen un poco los pelos de punta, de verdad que vale la pena verlo. Aquí, pues cualquier usuario introduce la información. También tenemos posibilidad de introducir enlaces, de introducir PDFs. Los enlaces están en YouTube, los vídeos. También tenemos, esto es una vista aérea de la zona con Google Maps. Esto es los comentarios que cualquier otro usuario también puede introducir. Comentarios, fotografías, enlaces y documentos en PDF. Este usuario, este comentario a mí me conmueve un poco porque el hombre nos dice, lo viví en primera persona y a muy pocos metros. El sonido era aterrador, no tiene nada que ver con verlo en televisión. Y es la emoción que tiene enfrentarse a un fenómeno de estos, perdonadme. Por último, la validación del reporte. Ahí está. Es la parte crítica por parte de AEMED, más exigente para nosotros. Tenemos que estudiar la situación en muchos casos, como es este, visitar in situ la zona para analizar los daños, analizar el rastro y todo eso. Y, finalmente, muchas veces hacemos un informe que añadimos al reporte y lo validamos. Bueno, esto es, la página web tiene una pestaña dedicada a Twitter que es esta. ¿Por qué? A Twitter nos metimos un año más tarde. El sistema lo pusimos en marcha en 2013 y en Twitter en 2014. ¿Para qué? Para, por un lado, hacer más popular nuestro sistema, porque si no es muy difícil que la gente se le ocurra buscar a ver si hay una página en AEMED donde pueda contar esto. Y, por otro lado, para tener un canal de comunicación muy ágil con nuestros colaboradores. Entonces, esta pestaña que está dentro de nuestro sistema tenía la intención, en un principio, de que los usuarios, aquí vieran que tenemos una página de Twitter, vieran lo que hay en ella y desde aquí fueran a la página. Finalmente, la página está creciendo tanto que es esta, se está haciendo tan popular que lo que estamos consiguiendo es lo que realmente era nuestro objetivo, que desde esa página de Twitter estamos llevando a la gente a nuestro sistema. Cuéntanoslo, vete ahí y nos informa, nos lo dices. Entonces, estamos bastante satisfechos, la verdad. Estas son las tripas del sistema. No me entro en detalle, solo deciros que somos tres personas. Ninguno tiene dedicación completa a esto, como todas las cosas, como el Twitter y como todo se hace, además de. Pero tenemos un sistema para gobernar por dentro toda esa aplicación, para administrarla y para gestionarla. Somos tres. Tenemos una cuenta de correo, que también es un canal de comunicación con nuestros usuarios, que se llama sinovas.emet.es. Algunos resultados. No me voy a entretener mucho. Ya estamos consiguiendo el 50% de los reportes. Ahora mismo ya lo están metiendo ciudadanos. El 42% lo estamos metiendo personal de AEMET. Pero está creciendo el número de ciudadanos, que es de lo que se trata. El resto son asociaciones de aficionados que colaboran con nosotros. De lo que se trata es de que cualquier aficionado, incluso aunque no entre a través de su asociación, venga aquí y nos lo cuente. Estamos muy contentos también con la calidad de los reportes que introducen. Ya veis que casi el 80% tienen una validez, una fiabilidad alta. Es decir, son reportes que nos creemos, que son completamente fiables. Y estamos muy contentos con eso. En cuanto a tipos de reportes, de fenómenos, el más reportado sigue siendo tornado de tromba marina, después granizada singular, precipitación súbita torrencial. Siempre fenómenos relacionados con tormentas. Son los que más a menudo pueden llegar a tener este tipo de características que hemos llamado singulares. Y la cuenta de Twitter en un año ha pasado de un poquito más de 5.000 a casi 15.000 seguidores. Sigue creciendo. Estamos bastante… Vale, gracias. ¡Qué susto! Bueno, esta era la última. Es solamente comentaros que todo esto está inspirado en este concepto de ciencia por y para la sociedad de la Unión Europea. Y hay más iniciativas en esta línea. Estas diapositivas de mi compañera Ana, que está aquí, Ana Casals, y en la cafetería os podrá contar más. Tenemos un glosario visual en desarrollo. Tenemos un proyecto de colaboración con colegios en desarrollo. Tenemos ya operativo Open Data para poner nuestros datos a disposición de ciudadanos, de empresas y de desarrolladores que quieran utilizarlos. Tenemos Arcimis, un archivo de información científica. Y todo lo vais a encontrar en nuestra página web, ames.es. Muchísimas gracias. Me iba a dar un infarto ya. La cuenta de Twitter. Gracias, Delia. Ha cumplido, ¿eh? No seáis críticos. ¿Alguna pregunta para Delia o preferís dejarlo para el final de la sesión? ¿Alguien en la sala? Natalia. Hola, Delia. Hola. Hola, Delia. Gracias. Me ha gustado mucho. Has comentado que se comprueba la validez. ¿Y eso cómo se hace exactamente? ¿Váis a los sitios o recabáis más información de otros usuarios? No. En primer lugar, es analizar la situación meteorológica y ver que sea compatible con la situación meteorológica. A continuación, es buscar más noticias, bien de otros usuarios, bien de la prensa, bien de testimonios que de un modo u otro nos lleguen. Y en los casos ya particularmente de tornados, sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo estoy trabajando para EMETA aquí en Sevilla. Tenemos un grupo, que somos dos personas, de seguimiento de tornados, porque es un tema que particularmente nos interesa estudiar. Entonces, cada vez que tenemos noticia de un tornado, y el último ha sido ayer, que ha tirado barcos en un puerto aquí en Huelva, pues vamos después. Hablamos con los testigos, vemos los daños, estudiamos el rastro. Y la verdad que es perfecto para estar seguro, porque es que es la mejor manera de tener certeza si ha sido un tornado, si ha sido otra cosa, si ha hecho viento, pero no era tornado, lo llaman tornado, porque de todas formas, hoy en día también te tengo que decir que con tanto móvil y tantas fotos se están poniendo las cosas muy fáciles, porque rarísimo es que no te encuentres 500 fotos de cualquier cosa que pase. Pero viendo las consecuencias de lo que ha ocurrido también, o sea, los rastros, lo que deja el evento. También, en particular para los tornados es una pista fundamental para saber qué ha pasado, porque claro, que ha hecho mucho viento, puede ser por muchos tipos de fenómenos, pero un tornado tiene unas características muy particulares que dejan un rastro muy particular, que los testimonios que te van a contar te dicen unas cosas, como esto que decía este señor, el sonido aterrador, ese tipo de cosas, o señoras que te dicen, yo sabía que un terremoto no era, pero no sabía que era, cosas así. Y ese es el tipo de pistas que también nos ayudan mucho. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más en la sala y si no, pasamos a la siguiente ponencia. Me ha encantado de Delia. Os recomiendo este tornado. Espero que nos salga de aquí. Muchas gracias, Delia. Gracias. Gracias a todos.